Hola, ¿cómo están? Estamos en pandemia, ¿todo cambió? Me saco el barrijo, así me ves mejor. Estamos preparando la campaña de cáncer de piel de este año. No podemos no estar. Va a ser una metodología distinta, nada de folletería. Voy a estar por acá, por las redes, y espero que me ayudes. Este año la campaña es entre todos. Distribuí, cliqueá, dale me gusta a todos los mensajes, ayudanos. Nos tenemos que cuidar del sol, porque ¿sabés qué? El sol no usa barrijo.